Para todos los borrachos, para todos los que en algún momento estuvieron adoloridos del corazón o para los que se nos está cargando la chicada de un dolor de amor ahorita Allá va Lo más levecito se llama mi destino es ser borracho ¡Vamos! ¡Vamos, también, antes de salir al día y Macedo! ¡Vamos! ¡Otra manera de utilizar! ¡Vamos! Se va a hacer como claventuras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!